ATV presenta ATV Noticias Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos empezando una vez más las ATV Noticias. Gracias por estar con nosotros en una nueva oportunidad y, por supuesto, que nos interesa sobremanera llevar a ustedes los hechos más relevantes ocurridos en las pasadas horas en la región de Los Ríos. Quédense con nosotros porque aquí empiezan las ATV Noticias. Estamos presentando ATV Noticias. Muévete con previsión hacia un mejor futuro. ¿Pero qué pasó? ¿Perdieron el partido? Nada, estoy haciendo mi operación renta y me cobran las cotizaciones. Yo no quiero pagar nada. Ah, pero es para tu pensión de VGESPO. Además, es un porcentaje que irá aumentando gradualmente hasta el 2028. Bueno, es un ahorro para el futuro. Honorarios, independientes, pero con mejor futuro. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEB, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl Una marcha realizaron los sindicatos de trabajadores, el sindicato número uno de trabajadores de la Universidad Austral de Chile y el sindicato de docentes que se encuentran en huelga legal en todos los establecimientos de la Universidad Austral de Chile en nuestro país. No, no es solamente un tema salarial. Este es un problema de integridad de la Universidad Social de Chile. Yo creo que la ciudadanía de Valdivia tiene que escuchar. En este minuto hay muchas piezas en juego dentro de la universidad y una de esas piezas es de debarcar la razón social de la universidad como una corporación privada sin fines de lucro a una cosa tremendamente privada. Eso no lo podemos tolerar porque tienen que recordar que todos los fondos, todos los assets que tiene la universidad fueron donados. Y fueron donados por los valdivianos. A mí me llama la atención de que Valdivia no esté reaccionando. Todo Valdivia, nuestros ancestros, pusieron plata aquí en la universidad. Yo soy valdiviano, nací y criado aquí, estudié en la universidad, me gradué de la universidad. Yo no estoy peleando ni siquiera por los reajuntes, estoy peleando por las cosas que son necesarias. Es inhumano que un empleador le quite el sueldo a sus trabajadores en un momento donde la crisis financiera es gigantesca. No es posible. Por lo tanto, si eso lo están haciendo, tiene hartos bemoles. Uno, que el rector es un cabezadura, que no creo, ¿no es cierto? Pero también puede ser que tiene un plan de trabajo. Nunca, nunca el rector se ha sentado con la directiva del sindicato docente a negociar. Nunca vino a ninguna sesión de negociación, ni siquiera virtual. Nunca. Siempre se negociaba con el rector presente y su comisión. Este rector, nada. Por lo tanto, hay un mensaje claro, político, desde la organización y la administración de la universidad, que es anómalo. Es anómalo en la historia de los 70 y tantos años que tiene esta universidad. Ahora, nosotros estamos pidiendo en este minuto sentarnos a negociar siempre y cuando, siempre y cuando nos devuelva la plata que nos quitaron de la huelga, se crea, se haga el reajuste real de lo que ocurre en la economía nacional, nos suban el sueldo de base, pongan dinero para disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres, pongan una política y dinero para hacer una brecha entre lo que son mujeres docentes, decanas y directoras y lo que no son, hoy día es una minoría. Y eso no tiene sentido. Y no tiene sentido porque no se le dan la facilidad a las mujeres. También lo rechaza la universidad. O sea, que rechaza la paridad de género, rechaza la equidad de salario. ¿Qué es lo que quieren? La pregunta es esa. Y Valdivia tiene que hacerse la pregunta. Valdivia tiene que reconocer que sin la Universidad Uchal, ustedes se quedan sin Luca. Casi el 85% de los negocios y de lo que vive Valdivia en la universidad. ¿Eso quiere? ¿Quiere que desaparezca? No, nosotros no queremos que desaparezca. Tenemos 18.000 estudiantes que dependen de nosotros. Nosotros tenemos responsabilidad con ellos. Hemos estado en constante comunicación con ellos para asegurarles que no estamos en contra de ellos. Que no queremos perjudicarlo. Pero si nosotros, los docentes, no tienen un puesto laboral, así como los funcionarios, amigables, de nivel social, de infraestructura mínimo, no vamos a poder desarrollar nuestras actividades como lo deberíamos hacer. ¿Debe renunciar el rector? En este minuto creo que debe pensarlo. La manifestación que hicimos hoy día es la primera. Mira, él tiene una posición muy estricta. No sé si es de él o de su comité asesor. Pero tiene que pensarlo. Ya hay muchos docentes, no sindicados, que se han comunicado conmigo expresando lo mismo que estamos alegando nosotros. No van a aguantar tampoco que les coquéis los sueldos. Por lo tanto, tiene que pensarlo muy bien si quiere seguir en su cargo, si quiere ser reelecto. ¿No es cierto? Porque esta es una carrera política para que se dé cuenta de lo que está haciendo. A ver, voy a contarle una historia. Cuando en una de las reuniones del G9 en Nueva York, hubo una protesta de toda la gente conservacionista, Greenpeace, qué sé yo. Todos le mandaron los carabineros, los pacos en Manhattan. Un solo presidente, un solo presidente de los 169 que estaban en esa reunión, hizo la pregunta. En vez de mandarle a los carabineros y a los pacos y la represión y bajarle el sueldo, en el caso de la universidad, para hacer la comparación. ¿Por qué no le preguntamos por qué están alegando? ¿Tienen razones los que están alegando? Aquí no. La propuesta que presentó la universidad a nuestro contrato colectivo fue no aprueba, no aprueba, no aprueba, no aprueba, copy-paste, 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 a todo lo que había propuesto. Esa no es una negociación. Tampoco es una propuesta. Es un statement. Es un anuncio. Esta es mi posición. Y aquí me quedo. Y lo que están viendo es el resultado. Esto no es el resultado de la movilización de los docentes. Es el resultado de la agresión violenta de la organización de la universidad en contra de los trabajadores. Si no los trabajadores, si estuviésemos todos con los sueldos y con el IPC y todo lo que estamos pidiendo, sí que tenemos en la calle, estaríamos trabajando. Sándor, el lunes comienza el segundo semestre de acuerdo al calendario académico de la UACH. ¿Hay un llamado explícito a los estudiantes de la Casa de Estudios a sumarse a la manifestación? Hoy día ya se sumó una escuela completa. ¿Cuál? Tecnología Médica. Perfecto. Por lo tanto, estamos en conversación también con Puerto Montt. Creo que lo van a hacer igual. Y yo creo que de poquito a poquito van a ver que el problema no es un problema de estamento, de los docentes, de los funcionarios. Es la universidad completa. Quiero hacer un llamado. Ojalá que estén escuchando. Hay un cuerpo colegiado sumamente importante que jugó un rol fundamental en el destape del del profesor Galindo, que fue el rector que tuvo que irse, el consejo académico. ¿Dónde están? ¿Han tenido algún nada? Nada, nada, nada. Ni siquiera nos han preguntado nada. Los elegimos nosotros, los decanos. Nosotros votamos por los decanos. ¿Dónde están? ¿Contentos con su sueldo? Nos hemos juntado al flagor de la lucha. La lucha social, que es la hora que los trabajadores y trabajadoras puedan transitar por las carreteras libres juntos, demandando el salario digno, demandando lo que nos corresponde, demandando justicia social. Hoy, y espero que sea para siempre, sigamos en la misma senda. Huelga con toma, compañeros. Es la única en la vienda. Los trabajadores sindicalizados están para hacer cosas grandes, están para defender el paz de la familia y están para defender los derechos naturales. Hoy, no podemos dejar pasar que hoy día nos violentan, nos violentan de una forma atroz, negando y haciéndonos responsables de la mala gobernanza universitaria. Aquel que se fue, o aquellos que se fueron, le sacaron otro poco más a nuestra universidad. Y los que quedan aún, también tendrán que irse, pero ojalá no saquen más. Ya está bueno. Déjennos, déjennos para poder recuperar nuestro IPC. Hoy hacemos un llamado claro y preciso a nuestra autoridad. O responde, o va a tener que quedarse en la obligación de tomar sus maletas y partir. Es la única solución, si es que no responde. Gracias, compañeros. Unidos en la lucha, unidos en la justicia social. Unidos en la justicia social. Conocemos de inmediato los números, el balance del COVID-19 entregado por la Seremia de Salud de la Región de los Ríos. Seremia de Salud de la Región de los Ríos. Seremia de Salud. Seremia de Salud de la Región de los Ríos. En el año 1942 se originó un incendio en el interior de las dependencias de la Tercera Comisaría de Carabineros de la Unión, específicamente lo que corresponde a la unidad o comisaría de control de orden público en un container que estaba destinado a guardar armas. De acuerdo a los primeros antecedentes, el siniestro se habría producido sin intervención de terceras personas. Las causas precisas del origen del siniestro serán determinadas conforme a lo que se ha dispuesto por parte de Fiscalía a través del Laboratorio Criminalística de Carabineros, la abogada de Valdivia. Quienes el día de hoy van a realizar las pericias correspondientes y estando ahora a la espera de los resultados de las mismas. Estamos presentando ATV Noticias. Estamos presentando ATV Noticias. En cualquier momento es tiempo para sacar tu cantante que llevas dentro. Y todo es mejor si llevas contigo los MP3 Clips de Energy System. Son unos MP3 maravillosos, tienen 8 GB y puedes expandir a 64 GB con micro SD. Son livianos y compactos, están en los colores Mint y Coral. Los puedes conectar a cualquier audífono con Bluetooth. Energy System, compartimos momentos contigo. Música TASY RAINBOOOOOO ¡Oh, oh, oh! Un noche para pasarlo más que bien junto a la voz del cantante regional Afer. Show a contar de las 21 horas. Recuerda, entrada gratis de lunes a domingo de 10 a 13 horas. Dreams Valdivia. En este plebiscito constitucional, todas y todos tenemos una línea que escribir por nuestro futuro. Por eso queremos pensar en estas líneas como algo que nos une. Líneas que sean rectas porque es la forma más corta para juntarnos. Con tu punto de vista, con tu opinión, con tu línea de pensamiento. Dentro de un territorio que de lejos parece una sola línea. Líneas que unen personas. Líneas de conversación para escribir la línea que queremos seguir. Dialogando, escuchando y respetando las diferentes líneas de pensamiento. Por eso esta vez no solo tienes el derecho, sino también el deber de ir a votar. Para elegir juntos el Chile que queremos ser. Si eres VTR TV Plus, tienes HBO Max para que nos juntemos todos. Todos los héroes. Las astutas. Los misteriosos. Y los mafiosos. Si eres cliente VTR TV Plus, disfruta el estreno más esperado del año en HBO Max. Activa tu cuenta con tu clave de la sucursal virtual. Si eres VTR TV Plus, eres HBO Max. Hoy enfrentamos un gran desafío. ¿Cómo responder a las crecientes necesidades de las personas protegiendo el medio ambiente? En los bosques puede estar la respuesta. Ellos nos proveen de recursos renovables y son nuestros mejores aliados para combatir el cambio climático. Producción sustentable de madera y conservación del bosque nativo. Sigamos buscando el equilibrio. El futuro es hoy. Arauco. Renovables para una vida mejor. Mids.cl, la vitrina digital que te conecta con la persona indicada para dar apoyo en tu necesidad cotidiana. Mids.cl, los servicios que necesitas. www.mids.cl, los implantes dentarios son tornillos de titanio, un material que tiene la capacidad de unirse íntimamente al hueso. Para saber si el paciente requiere dicho tratamiento, se le tomará un escáner a los huesos maxilares. De esta manera sabremos qué procedimiento es el indicado. Una vez realizada la cirugía, se debe esperar de 3 a 6 meses para la formación del hueso alrededor del implante. La rehabilitación de los implantes dentarios dependerá de la cantidad de dientes faltantes, pudiendo ser una corona única. Corona tipo puente con dos implantes pilares. Como también soportando una prótesis total superior o inferior. Clínica Dental Pacífico, aprovecha nuestro crédito directo y otras facilidades de pago. Llama al teléfono más 562-28-69-91-41. En Valdivia estamos en calle Picarte 733 a 4 cuadras de Plaza de la República. Estamos presentando ATV Noticias. Muévete con previsión hacia un mejor futuro. Me voy a comprar una caña de pescar, un parlante y una zapatilla. Mira que tienes, Lucas. Con mi bono por hijo, po. ¿Cómo? Mi bono por hijo. Yo soy la madre. Sí, mamá, es una broma. Es un beneficio que incrementa tu pensión y es un derecho. Te lo mereces. Gracias, mi niño. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEB, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl Estoy muy contento porque ahora aquí en las ATV Noticias, que también lo hemos dejado como un espacio de entrevistas para que estén apareciendo en el canal durante distintos días, por la importancia que tiene la gente que invitamos y los que nos conversan, de contar hoy con Alexander Sepúlveda. Tengo la fortuna de conocer a Alexander desde pequeñito, desde mi niño. Y hoy día es todo un hombre, todo un profesional, todo un gran director de orquesta con quien, además, he tenido el gusto de poder trabajar en algún momento con transmisiones que ha realizado nuestro canal. Y siempre nos quedamos todos muy contentos por la labor que lleva adelante. Y ahora, en particular, la invitación la hacemos porque queremos conversar con él acerca de un concierto que se va a realizar este 5 de agosto en la ciudad de Valdivia, pero comandando a Alexander como director de la Orquesta Sinfónica de Panguipulli, al que ha ayudado a darle vida igualmente y que nos pone muy contentos saber que Alexander ha descentralizado la música, desde la capital regional se fue a otro lugar y ha descentralizado, no sé si te lo habían dicho, Alexander. ¿Cómo estás? Te saludo oficialmente. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y por darnos espacio también a la Orquesta Sinfónica Panguipulli, que es una comunidad bien pequeña que estamos en el límite con la Araucanía y que hoy día tiene un rol bien preponderante dentro de la comunidad de Panguipulli. Hoy día la Orquesta Sinfónica, que ya lleva 16, 17 años de funcionamiento, tiene a toda la comunidad de Panguipulli a través de un programa formativo que tenemos acá en la Casona Cultural, que es el programa Vida y la Música, que tiene a cerca de 1.200 niños vinculados directa e indirectamente a la música y a las artes en general. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos el año 2006 con esta Orquesta Sinfónica, han pasado muchas generaciones y de un momento a otro se abrió el espacio para que la gente de Panguipulli pueda tener acceso a clases de instrumentos, a distintos tipos de ensambles y así ha seguido nutriendo esta Orquesta Sinfónica y es la segunda vez que nos presentamos en un teatro tan importante en Valdivia. Las imágenes que están mostrando es la primera vez que fuimos a Valdivia, a la Ula Magna, hace un par de años atrás, antes de la pandemia. Y hoy día, bueno, con la pandemia nos hemos tenido que renovar. Hoy día tenemos una orquesta de 45 músicos, desde los 10 años hasta los 18, 19 años, que ya tenemos un par de muchachos que han egresado y que felizmente retornan a Panguipulli a su orquesta en la época de vacaciones. Entonces, tenemos una oportunidad única de mostrar este trabajo en Valdivia, este viernes 5, en el Teatro Regional Cervantes, que es un lujo que tenemos como región, que es un lujo como llevar una orquesta sinfónica de una comunidad tan pequeña como Panguipulli a la capital regional. Es siempre gratificante volver como a la casa, porque yo me formé en Valdivia, comencé con el movimiento Orquesta el año 92 y ya han pasado 30 años desde que me formé hasta hoy día ya empezar a mostrar el trabajo que uno hace con la orquesta sinfónica dentro de la región. Alexander, que me da mucha alegría escucharte y que hagas este recuerdo, igualmente me parece muy importante. Yo dije ahí que has ayudado también como profesional a descentralizar la música, que no todo ocurra en Valdivia. Me gustaría que hicieras una reflexión respecto de eso, porque podría perfectamente estar escuchando a alguien de otra comuna que ya tiene una idea y que a lo mejor la puede echar a correr también para ir formando su orquesta en esa otra comuna. Háblame un poco de esta descentralización, entre comillas, por supuesto, de la música y particularmente de orquesta. Bueno, el descentralizar la música es finalmente atreverse. Yo lo veo desde ese punto de vista. El que uno se atreva a tener una orquesta sinfónica, o una orquesta de cámara, o una banda sinfónica, o un ensamble de muchos instrumentos. Yo lo viví, lo viví. Trabajé en Corral, trabajé en Sifan, trabajé en otros proyectos. Yo sé de muchos proyectos que están en los lagos blancos, que en alguna oportunidad también nos hemos vinculado. Y hay que atreverse, hay que tener gestores culturales, hay que tener a una comunidad moviéndose por la cultura, por los accesos que le podemos brindar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y creo que finalmente eso es lo que nosotros tratamos de desarrollar en este espacio que tenemos como Casona Cultural. Hemos soportado una pandemia con clases online, donde al comienzo de la pandemia, en el mes de mayo, por ejemplo, del 2020, tuvimos la voluntad de 52 músicos profesionales, músicos, directoros de orquestas, kinesiólogos, y así también luthieres, por ejemplo, de vincularse con niños y jóvenes de nuestra comunidad. Eso le brinda acceso, eso le brinda posibilidades a los muchachos de nuestra comuna de abrir un poquitito los espacios. Y así se han formado un montón de actividades que hemos hecho durante estos 16, 17 años que tenemos, y que va a culminar con la construcción, o que va a empezar con la construcción de un teatro formativo de las artes acá en la comuna de Pañipudi, que va a permitir que toda la gente tenga acceso a más cultura, a más cultura, a aprovechar las cualidades y las oportunidades que nosotros estamos brindando y la dedicación que muestran todos los jóvenes que integran nuestra orquesta sinfónica. En particular, el mismo video que estás mostrando es un trabajo que hicimos bien artesanal, con tres celulares, y lo postulamos para representar a Pañipudi en un concierto educacional que se transmitió a todo Chile. Y todos los jóvenes que están ahí nos juntamos cuando nos pudieron abrir las posibilidades de la fase. Nosotros recordemos que Pañipudi fue la última comuna en Chile que salió de la fase 1. Tuvimos una larga, larga, larga estadía en fase 1. Y nos pudimos renovar. Y creo que la voluntad finalmente y el compromiso que tiene cada uno de ellos de los que están tocando en los videos o los que están tocando este viernes en el Teatro Cervantes muestra la convicción que tienen los jóvenes, los niños, cuando nosotros les damos la oportunidad, cuando nosotros les damos la posibilidad de tocar un instrumento, cuando los escuchamos y los valoramos, creo que nosotros generamos mejores personas y obviamente tenemos un resultado a futuro que va a crear una comunidad mucho más rica, mucho más sabia, que va a poder ir a escuchar conciertos, que va a poder ir a ver obras de teatro y así también suma y sigue las cualidades que tiene la música a través de la formación. Qué bonito. Qué bonito escucharte, Alexander. Yo estaba buscando justamente este video. Imagínate. Esto es atreverse. Tú dices, postulamos con este video que hicimos con tres teléfonos. ¿Cómo no creer lo que uno hace cuando sabe que en el sacrificio, en el esfuerzo de cada día, el fruto va creciendo? Tú, ¿no? Y eso me pone muy contento. Ahora voy a poner el tercer video. Por eso miro hacia el lado, porque acá tengo el monitor. Le explico a la gente, porque a veces dice, oye, no le está poniendo atención al invitado. No, si tengo el monitor acá y estoy muy atento, con esta oreja escucho al invitado y con esta, aquí tengo el tercer video, que te pedí que me ayudaras tú con los videos para que lo seleccionara y lo pudiéramos compartir también. Entonces, ahora te quiero pedir que nos cuentes acerca de esta presentación. Esta es una presentación de hace seis años. Otra generación de músicos donde tuvimos la posibilidad de postular a un encuentro de orquestas en el Teatro Municipal de Santiago. Nos preparamos muchísimo. Lo grabamos en pleno invierno. No sé, me acuerdo que había cuatro o cinco grados de temperatura afuera. Y estamos en un gimnasio. Había un hielo, pero así, impresionante. Y el sacrificio de ellos, el sacrificio de ellos y el trabajo que hicimos en conjunto nos permitió asistir a y representar a la región de Los Ríos en esa oportunidad en el Teatro Municipal de Santiago. Y tuvimos la tercera mejor nota a nivel nacional. Entonces, para nosotros siempre los conciertos y todas las presentaciones, nosotros vamos con la banderita de Panguibuy y la instalamos en cada una de las comunas que hemos estado. Felizmente hemos tenido una evolución muy rica de conciertos. Nos atrevimos a hacer una ópera. La segunda ópera infantil en Chile después del año 68, 69, que Jorge Peñajén, que es el impulsor de este movimiento de orquesta, hace una ópera en La Serena para niños. Nosotros nos atrevimos a hacer una ópera acá hace un par de años atrás. y justamente la tenemos dentro del repertorio que vamos a tocar en Valdivia. Tenemos la obertura de esta suite de la ópera que la compuso René Silva, que hoy día, misteriosamente y curiosamente, está radicado en Valdivia y es académico de la Universidad Austral. Entonces, nos une una fuerza enorme porque él pescó un cuento mapuche de La Niña y la Calavera y lo transforma en esta Malén que es como un símil a la Cenicienta que estamos mostrando. Y escuchamos el bosque, escuchamos el canto de los pájaros y eso es lo que queremos transmitir también a todas las comunidades que vamos a mostrar después en la suite de la ópera Malén. Porque el trabajo de abrir las posibilidades también depende de cada uno de los que están a cargo de la orquesta sinfónica. En mi formación de estos 30 años y en mi andar como profesor siempre he tratado de vincular un poquitito no solo la música clásica, derechamente, como música clásica, sino que también crear audiencias con abrir un poquitito este abanico de posibilidades musicales y no hacer la excepción en esta Vuelta a Valdivia porque vamos a mostrar obras tan icónicas como la Obertura 1812 de Tchaikovsky, que todo el mundo la conoce, o la Obertura del Barbero Sevilla. Y también vamos a hacer un poco de Violeta Parra, vamos a hacer bastante de Violeta Parra, una suite que construimos para la orquesta que toma algo así, 10, 12, 12 canciones de Violeta Parra, muy conocidas y también, otro tanto, desconocidas para el público en general. Entonces, va a ser reencontrarse un poquitito con Violeta Parra y vamos a hacer música de películas como es una suite de Piratas del Caribe. Así que, de verdad que estamos muy contentos, estamos muy agradecidos que el teatro nos haya abierto las puertas, que el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio nos hayan dado la posibilidad como ocasión de la zona cultural de hacer esta actividad y que son una articulación de las organizaciones culturales donde se colaboran dentro de toda la región y también, obviamente, a toda la agrupación de padres por el arte y la cultura que son la agrupación de papás que están detrás de cada uno de los niños que participan en la orquesta porque con viento, con lluvia, con frío, con sol nos traen a los muchachos y nosotros solo trabajamos ese diamante en bruto que nos llega y tratamos de sacar la joya más linda que podemos hacer que son las presentaciones y que hoy día felizmente la etiquetera del Teatro Cervantes eso es lo que yo te quería preguntar ahora vamos al concierto en la etiquetera del Teatro Cervantes voy a sacar voy a sacar un poquito de esto de acá ahora ahí sí ya eso es muy importante pues Alexander amigas amigos esto tiene un sentido también esta entrevista es para conocer la labor que están haciendo sin duda pero además tiene un sentido como yo digo importante que usted vaya esté con la orquesta que compre su ticket a tiempo creo que quedan muy pocas entradas porque no es gratuito es gratuito solo lo tiene que solicitar es gratuito es gratuito absolutamente gratuito ya perdón 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 ya y cómo es entonces porque yo creo supe que ya había una gran cantidad de entradas solicitadas nosotros nos abrieron el teatro siempre volver a lo presencial ha costado muchísimo en en todo Chile la verdad son muy pocas las presentaciones que tienen la orquesta sinfónica de hecho nosotros llevamos dos años y medio de pandemia y nos hemos presentado como orquesta sinfónica una vez durante todos estos dos años y medio y esta va a ser la segunda vez que vamos a estar en presencial en los escenarios y desde el teatro nos dieron la mitad de la platea baja para empezar y se llenó en dos días durante los próximos días se llenó toda la platea baja y hoy día está la platea alta le queda bastante queda como la mitad un poquitito más de la mitad de la platea alta todavía queda la galería entonces yo calculo que quedan como 200 entradas de las 800 y fracción que tiene la butaca que tiene el teatro entonces invitar a la comunidad si quiere asistir es absolutamente gratis tienes que estar con pase movilidad o PCR ¿y cómo se hace? se ingresa a la página del teatro y ahí está en la cartelera está la orquesta sinfónica en el concierto de las 19 horas porque tenemos un concierto educacional en la mañana para establecimientos ya nos han confirmado varios establecimientos de de Valdivia que van a asistir uno se mete a la etiquetera y accede a la a la cartelera como te digo del teatro y selecciona platea alta y ahí están los números en negro ¿tú sabes cómo se ingresa? ¿tú sabes cómo se ingresa? teatro teatro mira están en las redes sociales en Facebook del Teatro Cervantes está la etiquetera en Facebook de la orquesta sinfónica Panguipulli de la Corporación de Adelanto también y como te digo está en la en la cartelera uno busca Teatro Cervantes de Valdivia perdón Teatro Regional Cervantes y le aparece la página web de ellos y ahí se va la cartelera y ahí están el acceso inmediato perfecto 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 aquí mira yo voy a quiero ayudar porque siempre ahí en mi cabeza está ayudar para que todo ocurra de la mejor manera ahora está mira ahí está lo acabo de poner en pantalla ahí está estoy en el Facebook del Teatro Regional Cervantes mira y lo primero que aparece aquí ya informamos que platea baja para este evento se encuentra actualmente agotada se han abierto nuevas entradas en platea alta y aquí está mira dice entradas en www.appcregionaldelosriosrios.cl slash cartelera ahí ahí está mira donde yo tengo la mano ahí uno pincha eso y lo deriva a la página web quiero hacer la página o sea quiero hacer la pega bien hecha dame un segundito aquí dame un segundito por favor recuerda ayúdame tú rellenando acá por favor Alexander el viernes 5 de agosto a las 19 horas en el Teatro Regional Cervantes nos vamos a presentar con la Orquesta Sinfónica Panguipulli con 45 músicos en escena todos estudiantes de la comuna de Panguipulli formados en la Casona Cultural y en los distintos establecimientos de la comuna y vamos a llevar un repertorio bien bien diverso donde tenemos Rossini Tchaikovsky Brahms Violeta Parra y unos clásicos de de la música de películas como es una suite de Pirata del Caribe es completamente gratuito va va toda una energía y un propósito de que lo pasen muy bien en el concierto al igual que en el concierto en la mañana que vamos a tener con los establecimientos educacionales porque finalmente este es nuestro único momento en donde mostramos a la comunidad el largo proceso que conlleva tener a una orquesta en escena el largo proceso que conlleva escuchar 40 45 minutos de música reales porque son trabajos que lo hacemos posterior a toda la jornada escolar que tienen cada uno de los integrantes de la orquesta sinfónica y es un sacrificio que hemos aprovechado muy bien y que en el futuro vamos a seguir mostrando trabajos así porque se nos viene la inauguración del teatro educativo de las artes acá en Paquipuyi donde tenemos montado otro espectáculo con la vinculación con la escuela de lanza de acá y con el taller de teatro así que este es un inicio de un largo proceso porque somos la única orquesta en Chile que toca hasta el 14 de febrero y empieza el primero de marzo a trabajar de nuevo entonces tenemos mucho 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 trabajo y de verdad que el espíritu de este viaje es pasarlo bien y reencontrarnos nosotros primero con el escenario disfrutar del escenario y cuando la orquesta disfruta de ese escenario el público lo agradece entonces nosotros queremos ver el teatro lo más lleno posible como premio de verdad como premio a dos años y medio de pandemia donde hemos tenido que estar horas atrás del computador como todos y como muchos en Chile y reencontrarse porque son insectos son niños y jóvenes que han tenido la posibilidad de formarse en una orquesta sinfónica comunal porque están todos los colegios representados de la comuna y creo que si va no va a ser no va a ser para nada un tiempo perdido de hecho yo creo que van a ir van a van a quedarse muy 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 sorprendidos con lo que está la propuesta musical que llevamos así que qué lindo me dan ganas de ir me dan ganas de ir ya oye vamos a ir nosotros con vamos a ir algunos equipos quiero grabar eso quiero grabarlo Alexander no quiero que pase de largo ya ya vamos a conversar perfecto ya aquí está en pantalla www.apcregionaldelosrios.cl slash cartelera allí usted tiene que pedir su ticket ¿no? que es gratuito para que vaya a ver entonces a la orquesta sinfónica de Panguipulli este viernes 5 de agosto así de fácil así de sencillo esperemos que haya un lleno total dentro de lo que permite por supuesto el aforo por la pandemia todavía ¿no? pero el aforo está completo el teatro ¿ah sí? y se están abriendo nos están abriendo por ventana entonces ya hoy día revisando la cartelera nos quedan de las 140 entradas que nos dieron ayer ya hay al menos la mitad que ya está solicitada de la planta alta perfecto y viendo que ya se están se están copando esas van a abrir la segunda parte de la planta alta y si ya se completa la planta la platea alta pasan a galería que es el tercer piso que tiene este teatro que de verdad está es un lujo de teatro para los que alcanzamos a conocer el teatro cuando cuando niños yo me acuerdo haber visto películas ahí es reencontrarse también con la historia de Valdivia ah sí es un lindo teatro sin duda es un espacio de lujo que tenemos hoy día y que de verdad hay que disfrutarlo y hay que bueno disfrutarlo que mejor con niños y jóvenes de una comuna tan pequeña y con tanto movimiento cultural como es Panguipullo Alexander te quiero dar las gracias por haber estado hoy día en esta entrevista apreciamos el tiempo apreciamos la entrevista y apreciamos la labor que se está llevando a cabo en Panguipulli que lidera de manera destacable así que muchísimas gracias y éxito en el concierto y las puertas están siempre abiertas tú sabes muchas gracias y bueno los esperamos este viernes a las 7 de la tarde con todo con todo el encante y con toda la energía de esta tremenda orquesta sinfonía estamos presentando ATV Noticias Dreams Valdivia te espera este fin de semana con los mejores artistas y entretención de la región este viernes 5 viajamos a los 60 y 70 con el tributo a la banda de rock estadounidense Creedence Clearwater Revival el sábado 6 será una noche para pasarlo más que bien junto a la voz del cantante regional Afer show a contar de las 21 horas recuerda entrada gratis de lunes a domingo de 10 a 13 horas Dreams Valdivia en cualquier momento es tiempo para sacar tu cantante que llevas dentro y todo es mejor si llevas contigo los MP3 Clips de Energy System son unos MP3 maravillosos tienen 8 GB y puedes expandir a 64 GB con micro SD son livianos y compactos están en los colores mint y coral los puedes conectar a cualquier audífono con Bluetooth Energy System compartimos momentos contigo Chasing rainbows There are dreams that end and dreams that last forever It's not black and it's not white It's not left and it's not right Here I am on foreign land and the crosshows Chasing rainbows Chasing rainbows Si eres BTR TV Plus tienes HBO Max para que nos juntemos todos todos los héroes las astutas los misteriosos y los mafiosos Si eres cliente BTR TV Plus disfruta el estreno más esperado del año en HBO Max Activa tu cuenta con tu clave de la sucursal virtual Si eres BTR TV Plus eres HBO Max Hoy enfrentamos un gran desafío ¿Cómo responder a las crecientes necesidades de las personas protegiendo el medio ambiente? En los bosques puede estar la respuesta Ellos nos proveen de recursos renovables y son nuestros mejores aliados para combatir el cambio climático Producción sustentable de madera y conservación del bosque nativo Sigamos buscando el equilibrio El futuro es hoy Arauco Renovables para una vida mejor Meats.cl La vitrina digital que te conecta con la persona indicada para dar apoyo en tu necesidad cotidiana Meats.cl Los servicios que necesitas www.meats.cl En este plebiscito En este plebiscito constitucional antes de compartir información sobre el proceso electoral pregúntate ¿Es correcta? Las noticias falsas son un peligro para la democracia Intentan disminuir tus intenciones de participar en el plebiscito e instalar desconfianza en el sistema electoral Si ves información que busca indignarte con afirmaciones desconcertantes o ilógicas sobre el CERVEL el electorado el voto o los resultados no la compartas Primero verifica con la fuente oficial Encuentra toda la información sobre el proceso electoral en CERVEL.cl En nuestras redes sociales o llamando al 606-166 Porque tú decides VOTA Servicio Electoral de Chile CERVEL Si eres PTR TV+, tienes HBO Max para que nos juntemos todos todos los héroes las astutas los misteriosos y los mafiosos Si eres cliente VTR TV+, disfruta el estreno más esperado del año en HBO Max Activa tu cuenta con tu clave de la sucursal virtual Si eres VTR TV+, eres HBO Max Hoy enfrentamos un gran desafío ¿Cómo responder a las crecientes necesidades de las personas protegiendo el medio ambiente? En los bosques puede estar la respuesta Ellos nos proveen de recursos renovables y son nuestros mejores aliados para combatir el cambio climático Producción sustentable de madera y conservación del bosque nativo Sigamos buscando el equilibrio El futuro es hoy Arauco Renovables para una vida mejor Clínica Dental Pacífico Los implantes dentarios son tornillos de titanio un material que tiene la capacidad de unirse íntimamente al hueso Para saber si el paciente requiere dicho tratamiento se le tomará un escáner a los huesos maxilares De esta manera sabremos qué procedimiento es el indicado Una vez realizada la cirugía se debe esperar de 3 a 6 meses para la formación del hueso alrededor del implante La rehabilitación de los implantes dentarios dependerá de la cantidad de dientes faltantes pudiendo ser una corona única Corona tipo puente con dos implantes pilares como también soportando una prótesis total superior o inferior Clínica Dental Pacífico Aprovecha nuestro crédito directo y otras facilidades de pago Llama al teléfono más 562 28 69 91 41 41 En Valdivia estamos en calle Picarte 733 a 4 cuadras de Plaza de la República Ahora les tengo muy buen consejo Quiero darles a conocer que en Arrecifes Australes los productos congelados de mar y tierra los puedes adquirir en la sala de ventas y también en línea físicamente en la sala de venta en Rudolf 1615 y en línea a través del Whatsapp más 569 91 32 36 25 y en Instagram Arrecifes Australes Bueno Arrecifes Australes una empresa valdiviana para tus congelados Arrecifes Australes lo mejor en pescados mariscos hortalizas y frutas insumos para sushi y mucha más ventas por mayor y al detalle Arrecifes Australes una empresa valdiviana pionera en el rubro de los congelados su sala de ventas está ubicada en calle Rudolf 1615 frente a la escuela de odontología de la Universidad Austral reparto a domicilio por compras sobre 20 mil pesos Arrecifes Australes sabe de congelados Estamos presentando ATV Noticias El pronóstico del tiempo siempre es importante y fundamental vamos a conocer de inmediato cuánto nos depara para los próximos cuatro días de inmediato de inmediato ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Hasta la próxima!